Va amaneciendo y no tengo sueño Y ando confiando pa' los extremos Pasan las noches y días enteros A cuatro días todavía no duermo Atravesado así me la llevo Soy concaíno, no se los niego Tirando party con la plebada Vivo la vida muy a la brava Preocupaciones de nada tengo Porque hasta ahorita no debo un beso Me doy mis gustos al 100% El día que quieran se los compruebo Sacando cuentas lo que he absorbido En dos semanas ya llevo un kilo De ese analgésico conocido Le pego mucho y muy seguido Que como le hago eso es muy sencillo De cuatro gramos cada suspiro